Se estima que en territorio ecuatoriano existen alrededor de 1200 cavernas, algunas de ellas son conocidas como Cueva de los Tayos. El origen de su nombre se debe a que constituyen el hábitat de una gran cantidad de aves nocturnas llamadas Tayos o Huacharos. Sin embargo, existe una caverna de singulares características, la más grande de todas, cuya extensión aproximada es de 5 kilómetros. Juan Morris aseguró que al interior de la Cueva de los Tayos encontró un gran tesoro, compuesto por láminas metálicas y aventureros italianos, alemanes, japoneses, argentinos y británicos. También lo hicieron personajes de renombre como el escritor suizo Erich von Däniken, y nada más y nada menos que el astronauta norteamericano Neil Armstrong. Y la existencia de la biblioteca metálica no pudo ser demostrada. Poco después, el tema llegó a oídos del célebre escritor suizo Erich von Däniken, quien de inmediato viajó hacia Ecuador. Se reunió en Guayaquil con Juan Morris y el doctor Gerardo Peña. Cuando von Däniken le pidió a Morris pruebas de la biblioteca metálica, éste le dijo que debían dirigirse al Museo del Padre Carlos Crespi en Cuenca, en donde había placas similares a las que él vio en las cavernas. Este metal, oro puro. Pero existe otra razón por la cual la colección Crespi se asoció siempre con la Cueva de los Tayos. Ocurre que el sacerdote Crespi aseguró en su momento que muchas de las piezas arqueológicas que permanecían en su poder le fueron entregadas por indígenas de la etnia Shuar, quienes a su vez le comentaron que las hallaban en cavernas. Pero, ¿qué ocurrió con las placas que permanecían en poder de Crespi? ¿Qué destino tuvieron? Es quizás el ecuatoriano que más ha investigado el tema de la colección Crespi. Dice que la misma estuvo conformada por más de 5.000 objetos, 3.000 de ellos de oro puro y con incrustaciones de piedras preciosas. Palacios asegura que ha logrado catalogar a través de fotografías un 50% de las piezas metálicas. Hoy en museos y colecciones privadas de Estados Unidos y Europa, habla de una curiosa placa. Podría ser hinduista, podría ser sumeria, pero atrás hay lo que se vislumbra como el escudo de Ecuador. Tú has tenido la oportunidad de verlo, se ve el cóndor, se ve parte del óvalo, se ve incluso las banderas, los haces consolares. Entonces, es interesante qué hace ese tipo de pieza aquí. Una vez conocidos los antecedentes de tan sorprendente historia, estábamos listos para emprender nuestra aventura. Brújulas y pistolas magnéticas determinan la ubicación exacta de la cueva. La idea de bajar por esta oscura chimenea, en la que solo se escucha el grasmido de los pájaros tallos, empieza a preocuparnos. Pero todo está listo, no hay lugar para el arrepentimiento. Una vez al interior de la cueva, avanzamos 20 metros hasta llegar a este desnivelo. El descenso aquí es por escalera. La oscuridad dificulta el transporte de equipos, como el motor eléctrico. El recorrido continúa por estas curiosas estructuras, que hicieron especular a más de uno, sobre la existencia de una ciudad subterránea. Este es el arco, conocido como Juan Moris. Sorprende por sus ángulos rectos y singulares acabados. Sus formas simétricas y cielos perfectamente pulidos, asombran. A pocos pasos de allí, túneles de un metro de altura y cientos de metros de largo. Gracias a una correcta iluminación, logramos observar la magnitud de nuestro nuevo hogar. Esta enorme galería, de 12 metros de alto, por 20 de ancho, es conocida como la catedral. Aquí armamos nuestro campamento. Los pájaros tallos atemorizan a los visitantes con sus ensordedores grasnidos. Los dinteles de roca, que se desprenden de los techos, dificultan la caminata. La cueva está conformada por un conjunto de pasadizos y cámaras subterráneas, de diversas dimensiones y formas, conectadas entre sí. Hemos caminado aproximadamente un kilómetro al interior de la cueva de los tallos. Y pensar que el astronauta Nate Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, estuvo en este lugar. Estas formaciones son las estalagmitas y nacen en el suelo de las cavernas. Las estalactitas, en cambio, surgen de los techos de las cuevas. Ambas se forman debido a la erosión que provoca el agua sobre rocas calizas. Un poco más allá, nada más y nada menos que oro negro, petróleo. Después de haber caminado cerca de cinco kilómetros al interior de las grutas, por fin encontramos agua. Llegamos hasta este majestuoso sitio, llamado por los ingleses, el anfiteatro. Los técnicos del Instituto Geográfico Militar continúan con el levantamiento topográfico de la cueva. Ya en ese momento, estamos a 150 metros de profundidad. La temperatura de aire es de 26 grados y la de agua de 23. Estas formaciones parecen las gradas de un gran coliseo, pero en realidad son producto del trabajo silencioso, pero efectivo del agua. Día a día, año tras año, milenio tras milenio. El capitán Daniel Flores, líder de la expedición, envió a dos grupos de avanzada para explorar sitios a los que no llegó la expedición británica. De pronto, un ruido contundente nos puso los pelos de punto. Luego de diez eternos minutos, regresaron los civias, uno de ellos accidentado. El comando Villa, conocido por todos como Camaján, literalmente se puso el equipo al hombro. Por la noche, nos reunimos para entender qué provocó el particular estruendo. Primero, se descartó un temblor. Gracias a las comunicaciones que teníamos con el exterior, supimos que tampoco hubo tormentas eléctricas. Fue momento de llegar a conclusiones. El capitán Flores, desde el campo de la espeleología, tiene su tesis. En realidad, la cueva es una formación natural. Una formación natural realizada por agua y desprendimientos de roca por la cual ésta se forma. Lógicamente que en esta cueva se pueden encontrar pasadizos, laberintos, cascadas, filtraciones de agua, estalagnitas, estalantitas que se han formado con el pasar de los años, lo que señala que las localizaciones ya tienen un cierto grado de antigüedad considerable. Desde el punto de vista geológico, esta es la teoría de la formación de estas curiosas estructuras. La cueva está conformada básicamente por rocas calizas. Movimientos tectónicos han provocado que las rocas se fracturen. Luego, el agua se aprovecha de las fisuras y disuelve las rocas en un proceso de millones de años. Se forman entonces pequeñas y grandes cavidades. Tenemos cursos de agua que vienen de la superficie, que forman cascadas. Que la mano del hombre haya adecuado este lugar es prácticamente imposible. Además, resulta absurdo que un grupo humano sin la tecnología actual haya podido desarrollar un modo de vida en la más absoluta oscuridad. Gistraron cinco kilómetros de la caverna y no lograron determinar el fin de la misma. Pero los retos no habían terminado. Salir de la caverna fue sin duda lo más difícil. Había que ascender 65 metros por la delgada escalera metálica. Para venir acá, a uno le tiene que faltar un tornillo, pero... Fotos de pasajes de las cuevas, que a veces son tan anchas y siempre son bien altas. Fét implementing la caverna y no crewonters de la cavernera más fácil. Y hasta el dia, cuando se trató la excelencia, la cavernera más fácil. Acomódate bien Ya sabes Vamos Acomódate bien 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 Acomódate bien